¡Suscríbete al canal! Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más De lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fierma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Vas a provocar tus gritos Y que mides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Debo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa bebé está buscando de mí bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desundarte a besos despacito Firmo en la pared desde tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellidos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Báilalo Pasito, pasito, suave, suavecito Vamos aplicando poquito, poquito Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito, pasito, suave, suavecito Me vamos aplicando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Y que olvides tu apellido